¿Qué sucede, señor? Nubia Torres, como los presuntos autores, por la muerte de esas tres personas. Yo hace unos ocho meses, llegando a mi hermano a decirle que su excompañera de él me había dicho a mí, la casa de Cante, yo no me la pierdo, ni muerte, me dio una impresión de rabia. Durante su intervención, Dionisio dijo que sugirió a su hermano que vendiera todas sus pertenencias y que se fuera a vivir a Costa Rica para evitar que su expareja o su hijo lo mataran por sus bienes. Además, señaló que temía por su vida. Yo responsabilizo a ellos por lo que a mí me atrocesan y a mis hijos. Sí, lo responsabilizo porque yo sé que ellos nos han afectado en casi todo el tiempo en este problema. Julio César Arias, el juez que lleva la causa, pidió al Ministerio Público incorporar a Dionisio Bravo como víctima dentro del proceso judicial, tal como lo establece la ley. Arias, después de escuchar las intervenciones de los abogados defensores Heriberto Sandoval, Álvaro García y Clementina Orozco, rechazó los incidentes y excepciones interpuestos por ellos, ordenó mantener la prisión preventiva para los cinco acusados y programó el juicio oral y público para el miércoles 10 de junio. Nahum Bravo y Jairo José Ugarte Centeno son acusados de asesinato y robo agravado, en tanto Orquídea Orozco, Erick Blandón y Gabriel Angulo Jarquín son acusados de encubridores.